y amigos de fútbol total cómo están espero muy bien jornada dramática en la liga santander todo se finirá en la última jornada del campeón puede ser el atlético de madrid o real madrid hoy el barcelona le ha dicho adiós a la liga santander pero sólo del barça seguramente la renuncia de ronald coman que se espera así que vamos a ver qué pasa muchos jugadores y reestructuración de plantilla por lado del barça en pantalla en los resultados real madrid finalmente ganó uno por cero el atlético madrid del cholo 2-1 y barcelona cayó el local ante celta 1-2 pero sólo del barcelona es así que la tabla de posición en la pantalla con el atlético de madrid que quedó con 83 puntos real madrid 81 y ya eliminado el barça que perdió en el canal 2-1 y en la última jornada se va a definir quién será el campeón el atlético de madrid depende de sí mismo una victoria lo colocaría ya campeón así que vamos a ver qué pasa real madrid espera un empate del atlético o una derrota y por supuesto ganar el compromiso y parceros antes de continuar los quiero recomendar esta increíble aplicación que ustedes seguramente ya conocen se llama one football por supuesto es totalmente gratis la app la encuentras tanto para android como para ios recuerda que one football está transmitiendo en vivo la bundesliga y tiene información de las mejores ligas del mundo rumores fichajes y demás repito todo esto es gratis no es pasar esta oportunidad los links de descarga están en la descripción esto ha dicho el diario as de españa con la victoria el real madrid que saca los tres puntos en san mamés y deja todo para la última jornada con esta etapa del gol de real madrid se discutió por un supuesto fuera de lugar al final no existió el valor revisó fue gol del real madrid que lo ganó con gol de nacho sobre los 67 minutos y el atlético de madrid sobre la hora marcó gol y es líder de la liga de españa los rollo blancos depende de sí mismo para ser campeones sufrió triunfo del atlético de madrid que tuvo bastante chance remates en el palo impresionante llegadas lo perdía 0 1 y lo dio vuelta con gol de lucho suárez muy bien créditos e invictos y luis suárez se roba las portadas porque igual que marcó el gol de fin decisivo para el atlético de madrid autor de gol puede darle la liga al atlético de madrid en españa de no entrar en los planes del barcelona a ser el máximo goleador líder del campeonato español el pistolero legendario está la celebración de luis suárez que marcó un gol eufórico se quedó hasta la camisa y todo reciba tarjeta amarilla muy bien por el pistolero y así título atlético de madrid en su página oficial remontada de infarto y seguimos final 2 a 1 sobre 2 a 1 triunfo sufrido del atlético de madrid parece que se le escapaba la liga y llegó la remontada ya sobre la hora muy bien por los del cholo esto dice teises por desde argentina el barcelona perdió y se quedó afuera de la pelea pese a que messi abrió el marcador el celta de chacho revirtió el encuentro gracias al doblete de mina y le quitió la posibilidad de los de valgrana de llegar con chances a la última jornada en la liga con esta cara traumática de leonel messi que pues lastimosamente ve cómo se le escapa la liga santander y esto ha dicho fútbol picante el barcelona se queda sin la liga messi y el equipo culé no pudieron aguantar su ventaja de gol y fueron vencidos 2-1 por el celta de vigo con este resultado el barcelona se queda sin posibilidades de ganar la liga miren esta foto de leo messi agachado realmente decepcionante lo del barça y la pregunta ahorita es si el barcelona va con va a retener a messi sabemos que envió un burofaz al final de temporada diciendo su deseo de salir del club y pues estamos pendientes y leo messi sigue o no en el barça así que pendientes de eso esta derrota y eliminación de la liga podría cambiar muchas cosas y la continuidad de ronald coman además de reestructuración de la plantilla culé y teis es por argentina también le dedica un tweet muy interesante a la real madrid porque ganó y no se baja de la pelea por la lucha de la liga santander dramática la última jornada de la liga santander porque con gol de nacho el merengue le pone agonía el cierre de la liga y definirá todo en la última jornada mano a mano con el atlético de madrid así que leitos para teis es por en argentina y está el gol bueno está la tapa no con el gol de nacho minutos 67 buen gol de real madrid un gol prácticamente rebote las opciones la tuvo karim benzema vinicius pero no entraba ninguna así que ahí está real madrid luchando por la liga y bueno así va a jugar la liga santander recordemos que también se pelea el descenso en españa vemos a celta de vigo ante el betis jugaría eibar ante barcelona ya no tiene nada que hacer aquí el barça realmente penoso echa ante el atleta y club que perdió el local granada getafe huesca valencia o sea es una real sociedad y aquí viene lo interesante real madrid jose juega de local ante el villarreal real valladolid juega ante el atlético de madrid del cholo así que va a estar aquí toda la atención en estos dos compromisos y además sevilla que tenía chances de pelear la liga pues al final esos malos resultados lo tienen afuera sevilla jugará ante el a la vez y bueno seguimos con teis es por españa en barcelona se despido de la liga messi anotó un gol de cabeza muy lindo gol por cierto de leo messi raro verla notar a messi un gol de cabeza pero no puede evitar la caída en el canal el conjunto catalán perdió 2-1 contra celta dividido por eduardo cote y algunos minutos de agustín solari en cancha hablando de los argentinos que jugaron y pues ahí está gol de messi pero bueno hablando de messi messi le pichichi de la liga muy difícil ya que cari benzema lo puede alcanzar en la última jornada otra vez león el messi goleador de la liga santander para hacer su premio a el goleador no así que ahí está pero bueno un premio consolación realmente el desempeño del barça está esta liga pasó realmente muy penoso así que está ahora viene el tema de los fichajes que fichajes llegarán al barcelona cuáles sales cuáles entran se habla de alan o mbappé aunque mbappé más suena para el real madrid no así que vamos a ver se habla de neymar pero no hay más ya que descartado y la semana pasada renovó con el parís saint germain y seguimos en la liga santander el diario marca nos da este tweet porque hay una mala noticia es que ley bar desciende a segunda división tras siete años en primer ánimo a sus aficionados mucha suerte en este viaje esperamos verlos muy pronto de regreso a la máxima categoría menos hacemos lo doloroso perder un título es doloroso pero descender a la segunda división es un golpe realmente psicológico muy grande así que mucha fuerza a ley bar que acaba de descender esta fecha debido a los más resultados que se dieron y se va a la ve esto dice marca remontada de campeón para depender de sí mismo en la última jornada y está la foto se la llevó no se la llevó luis suárez la tapa de el diario marca el día de hoy ahí está lucho suárez que se roba el elogio los goles que miren los goles minuto 82 gol del lodi y 88 luis suárez pues eso fue dramática esta jornada además o sasuna ganaba al 76 un susto terrible que le pasó sasuna no llegaba llegó una y la embocó bueno amigos eso es todo por el momento y me despido con esta postal del diario marca porque el atlético de madrid está así en la pelea por la liga y dice la lucha por la liga que se viene la última jornada y así están la tabla de posiciones con los dos únicos candidatos a ganar la liga que es el atlético con 83 puntos real más de 81 en caso de empate en puntos en caso de que real madrid gane y atlético empate empatarían en puntos pero el ítem lo tiene real madrid así que real madrid sería campeón en caso de que se dé ese resultado real madrid gana y atlético empate así que el chulo depende de mí no para ser campeón gente la y comenta suscríbete nos vemos en un nuevo vídeo nos vemos chao chao chau